Lo mejor de Columba Domínguez Número 10. La malquerida En la hacienda El Soto vive Doña Reymunda y su hija Acacia Al quedar Reymunda viuda, contrajo matrimonio con Esteban, que es rechazado por su hija Sin saber que en realidad entre ambos se ha despertado un amor muy profundo Que ambos ocultan tras su máscara de hostilidad Lo peor viene cuando Esteban comienza a deshacerse de todos los hombres que rodean Acacia Quien comienza a ser llamada la malquerida, sin saber el monstruo que vive en su casa Comenzamos este conteo con una de las historias más intensas en las que se involucró La gran Columba Domínguez Aunque La malquerida es una historia de amor Lo cierto es que presenta protagonistas poco vistos en sus tiempos Para la época resultó escandaloso que un personaje como Acacia pudiera dañar la felicidad de su madre Enredándose con su padrastro Y peor aún, cuando ambas se enfrentaron por ese amor Aunque la película es emocionante y entretenida, hay muchos aspectos importantes a analizar ¿Ustedes creen que el amor tiene límites? ¿Cómo sabes cuando un sentimiento lindo se convierte en obsesión? Si lo que quieren es un clásico lleno de dramas No se pierdan este enfrentamiento entre amor y pasión Disponible en Tubi Número 9 Pueblerina Aurelio vuelve a su pueblo tras cumplir una condena por vengar la violación de su amada Paloma A manos de Julio González Al llegar se entera que su madre ha muerto Y que Paloma vive exiliada del pueblo con su hijo Fruto de la violación Aurelio busca casarse con Paloma y olvidar el pasado Pero el malvado Julio y su hermano Ramiro no están dispuestos a dejarlos en paz Nuevamente, bajo la dirección de Emilio Lindio Fernández Columbe interpreta a Aurelia Una mujer que se enfrenta a desafíos y conflictos en un pequeño pueblo Esta película recibió elogios de la crítica por su narrativa y cinematografía Ya que mostró un pueblo bastante lindo pero lleno de atrocidades en su interior Sin dejar a un lado su historia de amor Pueblerina muestra las consecuencias de enfrentarse a una población con severos prejuicios Además, muestra que los sentimientos verdaderos pueden resistir el paso del tiempo Y ser tan fuertes como en un principio Disponible en Youtube Número 8 Reportaje Tras una discusión con su jefe en vísperas de Año Nuevo Gámez Rivera abandona su trabajo como director de un periódico Por lo que el dueño decide lanzar una convocatoria Donde solicita a todos los reporteros buscar la mejor noticia de la noche A cambio, él otorgará un pago de 10 mil pesos En la apresurada búsqueda de la nota Los periodistas se topan con varias historias La desdicha de un padre al no tener como primogénito un varón El robo de una propiedad privada Y la disputa protagonizada al interior de un hotel a causa de unos mariachis La película aborda temas de corrupción, delincuencia y lucha por la justicia Además, contó con la participación de varios actores y actrices conocidos Y de reparto que formaron parte de la época de oro del cine mexicano Domínguez muestra su versatilidad como actriz Al interpretar a un personaje dramático y protagonizando una de estas historias Resulta muy curioso que en aquellos tiempos se le diera tal importancia al periodismo Cada una de las historias nos permite conocer los problemas que aquejaban a la sociedad de aquellos tiempos Y es aún más curioso que muchos de esos problemas sigan ocurriendo en la actualidad Lejos de tomar una posición moralina Reportaje se dedica a mostrar anécdotas en forma antológica Y deja que los espectadores opinen al respecto Número 7 Historia de un abrigo de Mink Cuatro historias unidas por un abrigo de Mink expresan las ilusiones de las mujeres que protagonizan esta película Una científica, una prostituta, una aventurera y una mujer casada Centran sus aspiraciones en poseer un costoso abrigo de Mink Que para ellas representa un símbolo de su estatus social Como buena historia, Historia de un abrigo de Mink toca varios temas a través de sus personajes interesantes Y con los que todo el público se puede identificar La película es un reflejo de cómo pensaban los hombres y mujeres de la época Desde quienes se dejaban llevar por las apariencias Hasta quienes se enfrentaban a problemas de matrimonio Aunque juega con varios géneros Esta propuesta es refrescante Porque no se toma a sí misma demasiado en serio Y se va como el agua Número 6 El río y la muerte Dos familias viven enfrentadas en un violento pueblo mexicano Cuando una persona es asesinada La sociedad permite al asesino conservar la vida en soledad Si consigue atravesar el río Gerardo, joven médico que pertenece a una de las familias enfrentadas Regresa a su pueblo tras una serie de muertes Y decide llevar a cabo su venganza Aunque la sinopsis de la película puede sanar algo fuerte Vale la pena destacar que muchas regiones en la provincia Tienen costumbres y tradiciones similares Si bien no se han registrado eventos como los de la película Tampoco es como que esté muy lejado de la realidad El río y la muerte del director Luis Buñuel Conta una historia de venganza, violencia y consecuencias fatales Aún para el propio protagonista Sin temor a desafiar los límites de la venganza La cinta es interesante porque nos muestra Lo que una muerte es capaz de causar en quienes la sufren Ustedes que serían capaces para hacerse cobrar la justicia De la injusta muerte de alguien a quien aman Disponible en YouTube Número 5 Ani Mastrujano El hombre importante Ani Mastrujano es un arisco jugador borracho E irresponsable indígena de un pequeño pueblo de Oaxaca Su más grande deseo Su más grande deseo es ser escogido mayordomo de su pueblo Título anual otorgado por el párroco local El motivo que Ani Mastrujano tiene para ser mayordomo No es el de complacer al pueblo Sino el de ganar el respeto y la admiración de la localidad Ani Mastrujano también tiene una esposia fiel y trabajadora Juana A quien engaña con la prostituta del pueblo Caterina Cuando la hija mayor de Trujano queda embarazada Del hijo de la tifundista local Ani Mastrujano Cegado por la ambición Vende el bebé para obtener el dinero Que lo hará candidato a obtener el título de mayordomo De las festividades locales Sí, así de intenso está este dramón En el que Columba Domínguez da vida a Juana La esposa del protagonista de la cinta Y quien hace de todo para defender a su familia De su propio esposo Aunque en un principio el personaje Muestra cierto interés por tener más poder Poco a poco Ani Mastrujano se va transformando En un personaje siniestro Capaz de todo por el título Que, siendo sinceros No sirve de mucho En alas de tener el respeto del pueblo Ani Mastrujano se convierte en el villano de la cinta Y nos deja ver como una familia Se puede destruir Por las ansias de poder Triunfará el amor y la justicia O las ganas de ser respetado por los demás Disponible en Prime Video Número 4 Los hermanos del hierro En el norte de México A principios del siglo XX Reinaldo de Hierro es asesinado a balazos Por Pascual Velasco Mientras cabalga con sus hijos Reinaldo y Martín En el velorio La viuda les inculca deseos de venganza Algunos años después Martín asesina a Velasco Este será el punto de partida De una serie de homicidios Relacionados con los hermanos del hierro Por alguna extraña razón Las películas de aquella época Se caracterizaban por mostrar historias De venganza y sentimientos muy fuertes Hacia los demás Adentrándose en el western Esta película nos muestra el poder Que una muerte y una madre Pueden causar a tres jóvenes Que apenas descubren la maldad del mundo Aunque el motivo para ejercer venganza es fuerte La película no duda en llevar a los personajes A los extremos Demostrando que la manipulación es a veces La mejor arma para ajustar cuentas Número 3 Ladrón de cadáveres En el ambiente de la lucha libre Se suscita una serie de eventos misteriosos Relacionados con la desaparición De algunos cadáveres La policía infiltra a Guillermo Santada Convertido en el enmascarado vampiro Como cebo para atrapar al ladrón Pero las cosas salen mal Y Guillermo termina convertido en un monstruo Al servicio del malvado Panchito Quien se hace pasar por un inofensivo Vendedor de lotería Si recuerdan bien El cine de luchadores Era bastante común Entre la audiencia mexicana Mezclarlo con un poco de terror y comedia Era la mejor opción posible Y es que eran de los géneros más exitosos Aunque el ladrón de cadáveres No es ningún clásico Si funciona como entretenimiento Y como una especie de thriller policiaco En el que ni siquiera Los fuertes luchadores están a salvo No es que la película se tome demasiado en serio Pero resulta muy curioso ver Cómo se resolverá todo Y permite que el espectador Se ría de las locuras Que está viendo en pantalla Disponible en YouTube El pescador Quino y su esposa Juana Son muy pobres Y están desesperados Porque el médico extranjero del pueblo Se niega a atender a su hijo Coyotito Que ha sufrido la picadura de un alacrán Cuando inesperadamente Quino encuentra en el mar Una magnífica perla Juana intuye Que el hallazgo Solo les traerá desgracia Y trata de convencer a su marido Para que la devuelva al mar Pero él No le escucha Solo piensa que ha llegado El momento de salir de la miseria Así que va a ver A los comerciantes del pueblo Pero sus ofertas son tan ridículas Que decidirá venderla a la ciudad Gracias a su interesante mezcla de géneros Y la poderosa historia que contó La perla se convirtió En la primera película En lengua hispanohablante En ser premiada con el Globo de Oro En 2002 La película fue seleccionada Por la Biblioteca del Congreso de Conservación En el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos Por ser cultural, histórica Y estéticamente significativa Como un buen drama mexicano La perla pone a la familia En el centro del conflicto Y nos hace cuestionarnos Hasta qué punto llegaríamos Por proteger a lo que más amamos Pero también Por tener la vida que deseamos Número 1 Maclovia En la bella isla de Janitzio En el lago de Pátzcuaro En Michoacán, México Vive Maclovia La hija del jefe de la comunidad De indios tarascos De la región Maclovia ama a José María Pero su padre se opone a su romance El joven José María Hará todo por ganar el favor Del padre de la joven Pero el problema comienza Con la llegada a la región De un batallón de soldados Pues uno de los sargentos Se ha encaprichado con Maclovia Aunque no es protagonizada Por Columba Domínguez Maclovia es quizás La cinta más trascendente Donde participó la actriz Se dice que la película Fue lo suficientemente trascendental Para catapultar la carrera De todos los involucrados Y es que incluso Fue aclamada en el Festival de Cine De Venecia De 1949 La cinta no es particularmente Un clásico Cuenta una historia típica de amor Y cómo los protagonistas Enfrentan al mundo machista En el que Maclovia Es un objetivo Sin duda Una obra importantísima De la época Que de algún modo Sigue vigente hasta nuestros días Disponible en Tubi Si no has visto ninguna A cuál de estas películas Le vas a dar la oportunidad Cuéntanos aquí abajo Recuerda darnos manita arriba Y compartir este video Con tus amigos Nos vemos En nuestro siguiente conteo ¡Gracias!